fecha importante definitivamente diciembre 7 por cierto felicidades a todos los locutores y a los deportistas y hoy también se conmemora la tradicional quema del diablo efectivamente un viernes de mucha tradición cuando el reloj marque las 6 de la tarde las 18 horas prácticamente se van a encender diferentes llamaradas en diversos puntos de nuestro país la quema del diablo se avecina pero hay un lugar muy peculiar la antigua guatemala realizan la quema del diablo ecológico en fin todos están preparando para esa actividad ya programada con muchas semanas de anticipación marvin garcía tiene detalles al respecto marvin adelante buenas tardes compañeros buenas tardes amigos televidentes estamos en vivo desde la antigua guatemala con ustedes llevándole toda esta transmisión desde el barrio de la concepción los últimos detalles que realizan artesanos y miembros de este comité para la quema la tradicional quema del diablo acá en la antigua guatemala detalles que se están realizando en la mirada de muchos turistas que han llegado nacionales extranjeros hasta este lugar caballeros todo listo para si ya estamos esperando las 18 horas como es nuestra tradicional quema del diablo desde hace 27 años como vecinos antigüeños y del barrio y es una tradición muy nuestra ya miramos detalles fuego lagartos que que más podemos mencionar una guayaba sí pues como ya viene el año electoral y entonces queremos ahí sí como dice el buen chapín tirarle un poquito a los políticos va a esa tira entonces entonces ahí están los lagartíos para para los políticos que quieren comerse la guayaba como como tradicionalmente le decimos en los años electorales excelente caballero preparación de un año y parte de nuestras tradiciones guatemaltecas que podemos hacerle la invitación a los televidentes para que se acerquen al barrio de la concepción bueno si la invitación es para que pues se acerquen a observar esta bella tradición que por 27 años como le decía ya el compañero pues está se lleva a cabo acá en el barrio de la concepción en el ingreso a la antigua guatemala pero también hay que mencionar algo muy importante marvin prever el tema del vehicular porque esto va a ser un caos si ustedes pueden observar que hay movimiento vehicular en este en este lugar pero se espera que en el transcurso de las horas de la tarde pues esto se incremente de gran cantidad viene gente de la capital de otros departamentos vecinos a la antigua guatemala entonces esto va a crecer y pues la verdad que la invitación está para que se acerquen y pues de cerca vivan esta tradición la recomendación para las personas para que no caiga en un caos venir temprano venir temprano se yo quiere yo creo que lo más importante es que se vengan temprano vengan a disfrutar de y que no se vayan a llevar una mala experiencia por por el tema del tráfico entonces que se vengan temprano yo creo que recomendable tres de la tarde cuatro de la tarde para que puedan encontrar un buen parqueo y luego pues puedan caminar por las calles de acá de del barrio de la antigua guatemala y esperar las seis de la tarde para la quema del diablo excelente muchas más gracias caballero algo importante y es que ya lo dijo su compañero acá pueden pasar pueden pasear en antiguo guatemala y hay mucho que comer acá no aguantan hambre pueden tener toda la mano esperamos a todos a ver malas vestidas del diablo y solamán han trabajado toda la noche así para poder preparar todo muchas gracias caballero amigos de televidentes ya escucharon ustedes vamos a ver lo que ellos mencionaban algo el fuego los lagartos y quienes serán los lagartos quienes quieren ocupar ese ese puesto su sátira por supuesto de acá y el diablo el diablo que a las 18 horas también hay un testamento de el diablo que llega previo a fallecer previo a que se le prenda fuego y se le dé algún combustible a este diablito se da también un testamento que deja tanto para políticos para personas públicas quienes dejan y lo hacen a través de los pregoneros antihueños quienes con un pergamino lo dejan y hacen y posteriormente se cuenta de cuenta la regresiva de cinco para poder prenderle fuego y eso se espera a las 18 horas que usted lo llevará a través de los canales de alba visión a través de que tn 23 noticiete telediario de 13 noticias y por chapín tv usted llevará a cabo toda esta tradición guatemalteca desde la antigua guatemala con imágenes de josé cotzacay yo soy marvin garcía regresamos con ustedes a estudios centrales